La fisura se produce en la zona norte del volcán Puyegüe. Se supone que esta fisura debe tener un largo de aproximadamente 2 kilómetros. Todo el desarrollo de las últimas 24 horas ha sido de acuerdo a lo que ha definido el CNFM. En ese sentido estamos tranquilos porque las zonas de evacuación que se definieron y anunciaron por parte del Ministerio Interior el día de ayer son las zonas que se ratifican que deben ser evacuadas. Esta población, la población que vive en esta zona, alcanza un total de 3.500 personas que abarcan 3 comunas, 4 comunas de la región, una de la región de los lagos, 3 comunas de la región de los ríos. El proceso de evacuación ha sido espontáneo en la gran mayoría de los casos. Personas que han tomado la decisión a partir de la cantidad de temblores fuertes que se sintieron el día de ayer de salir de sus casas e ir a las ciudades o a los pueblos aledaños. Un bajo porcentaje de ellos está en los albergues. Nosotros en el COE del día de la mañana, el COE de emergencia, integrado en la región de los ríos y los lagos, hemos ido repasando cada uno de los sectores. Hemos visto la situación de salud, educación, agricultura, obras públicas, transporte, para tomar las medidas de prevención que nos ayuden a enfrentar las próximas 48 horas.